¡Oye!, seréis capaces de hacerme un tren. Tenéis los horarios de hacerme un tren grande. ¿Seréis capaces? Venga, vamos, 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 vamos. Vamos a liarla, vamos a liarla, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, músicos! ¡Vamos! ¡Vamos al tren, vamos al tren, señora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, oye, te necesito! ¡Vamos, vamos! y tú también, vamos, 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 te necesito, te necesito, vamos